¿Cómo no? ¿Dónde estaban grabando? Grotespa Rental, tiene todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra Al 714-210-9410 para más información Y recuerden que aquí estamos en el condado de Orange Con la renta y venta de sillas, mesas, carpas, lonas, tubos Y todo lo que usted necesite para su negocio Al 714-210-9410 para más información Y recuerden que Grotespa Rental está en el condado de Orange Con la renta y venta de jampers, sillas, mesas Y lo que usted necesite para su negocio Y aquí estamos con este Arbolito que está lleno de naranjas, miren Al 714-210-9410 para más información Y recuerden que aquí estamos en el condado de Orange Con la renta y venta de jampers Al 714-210-9410 para más información Y aquí